El fútbol al diván Hola, el fútbol al diván es un programa que se juega en televisión Grupo Cero. Dirige Don Mejor Presentan Hernán Kozak y Carlos Fernández. Bienvenidos a todos desde Europa, América, África, Asia, Oceanía y por supuesto desde todos los equipos de fútbol profesionales y fútbol base del deporte español. ¿Cuántos televidentes? Tenemos telespectadores que pueden realizarnos preguntas que pueden enviar directamente a la dirección del correo electrónico que aparecerá en pantalla. Aquí en pantalla pueden hacer sus preguntas. Nosotros las estudiaremos y responderemos siempre con poesía, fútbol, inteligencia y un poquito de amor. ¿Comenzamos? Comenzamos. Hernán, una pregunta para el futuro. ¿Quién crees que ganará la Liga Española 2017-2018? Ah, bueno, pero ya que me iba a hacer una pregunta difícil. ¿Le digo quién ganará la Liga? Por favor. Muy fácil. Ah, viene documentado. Sí, un poema de la patria del poeta, del poeta Miguel Oscar Menasa, que le va a decir quién va a ganar la Liga Española. Presten atención, por favor. Adiós, pues. Adiós, pues el poeta ha de seguir viajando. Y si mi amor os desgarra al romperse, ese es el sonido fuerte de la libertad, ruido de cadenas haciéndose pedazos. Adiós, pues ya he estado aquí, en mi sitio, y os entregué mi amor, mi cuerpo hecho pedazos, la voz clarividente de mis versos, y esa mirada mía abierta al universo. Adiós, pues el poeta ha de seguir viajando. Y como alguien me ha amado en este pueblo, y como alguien seguramente, alguno, me ha mirado, no lo pienso más. Antes de irme, antes de comenzar la nueva travesía, toco esos labios, beso esa soledad. Ha quedado claro. Espero haberle respondido a ese problema. Ha quedado claro. Bueno, seguiremos trabajando temas de actualidad de la Liga Española de Fútbol, del próximo Mundial. Del próximo Mundial, estamos camino al Mundial. Que se va a celebrar en Rusia. En Rusia. Si tenemos suerte, y nuestros patrocinadores lo permiten, sortearemos dos entradas para la final del Mundial de Rusia. Pero tenemos que tener un poquitito de suerte y que los patrocinadores quieran apostar por nosotros. Y si tenemos un poquitito más de suerte, tal vez algunos programas los haremos en Rusia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estamos en negociaciones. Sí, porque se va a disputar allí el verano, no tendremos que comprarnos demasiada ropa de abrigo. Claro. Y podremos acompañar a la Selección Española de Fútbol. Que por cierto, hemos recibido noticias de la Federación Española de Fútbol. Porque saben que está con problemas de presidentes, no presidente, nuevo presidente, algunos inconvenientes. Y nos han llamado para proponernos trabajar toda aquella problemática que tenga que ver con la Selección Española, el rendimiento, la eficacia, las lesiones y el día después de los deportistas profesionales. Ah, muy bien. Estamos trabajando esa cuestión. Posiblemente Fernando Hierro vuelva a ser nombrado director deportivo en la Federación Española de Fútbol. Pero les recuerdo que Fernando Hierro fue el director deportivo de la Federación Española de Fútbol cuando España ganó el Mundial de Sudáfrica. Sí, estuvo con Luis Aragonés y estuvo también con Vicente Del Voz, que es una temporada. Sí, señor. Y cuando se fue él, no sé si tiene que ver, pero la Selección empezó con un periodo un poquito extraño. Sí, estuvimos en la Federación Española de Fútbol desde el año 2007 hasta el año 2015. Impartiendo nuestra disciplina en la Federación. Después hubo algunas cuestiones que se movilizaran un poquito para un lado o para el otro, pero vuelven de nuevo a reclamar nuestra presencia. Con el tema de la Selección Española a mí me gustaría romper una lanza a favor de la Selección, ¿no? Porque últimamente, no sé, hace poco tiempo Perú se clasificó en lo que en Sudamérica se llama en el repechaje para el Mundial, Italia ha quedado fuera del Mundial y España se ha vuelto a clasificar para el Mundial y aquí no hemos salido a la calle. Es como si no le diéramos mérito a esa regularidad que está teniendo la Selección Española en clasificarse para fases finales. Y habría que ponerlo en mérito, es un mérito. Yo les recomiendo que si tienen la posibilidad de escuchar una canción cuya letra es Sal a la calle, que canta Clemón Lunís y la letra de Miguel Oscar Menaza, la escuchen y la canten, porque nos puede acompañar en la Selección Española para volver a disputar y ser competitivos en el próximo Mundial. Y con respecto a esto que dices, me traje un aforismo en el 877 de Don Mejor, que dice algo así como, lo grande solo asusta a los solitarios. Muy interesante. Seguimos con el Mundial. Le puedo hacer una pregunta sobre la Selección Española. Ahora, me llama mucho la atención los pitos a algunos jugadores, en particular a Gerard Piquet, de aficionados de la Selección Española a un jugador de la Selección Española. Sí. Sí. Son pitos. Son pitos, no son silbidos. Son pitos. Porque España pita bien. España pita bien. Lo que pasa es que tenemos que aprender a hablar. Todavía los aficionados españoles no sabemos hablar. Sabemos exclamar, jadear, protestar, gritar, llorar, pero todavía no hemos aprendido a hablar. Es algo muy importante. Por eso que traemos poesía. Para que todos los aficionados, todos los directivos, todos los jugadores aprendan a hablar. Porque nosotros sabemos que hablando se juega mejor. Muy interesante la diferencia que hace. Porque en un campo de fútbol hay silbidos, puede haber silbidos, debe haber silbidos, cuando el equipo no juega como a ti te gustaría. Pero pitar me parece que no tiene que ver con el juego. Tiene que ver con algo diferente al juego, ¿no? Claro. Así como el fútbol no genera agresividad, ¿no? El fútbol no es agresivo. Los agresivos van al fútbol. Ciertos intolerantes van a los estadios de fútbol. Pero no es que el fútbol genere intolerancia, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un momento, en el mundo mundial, en un momento con muchos conflictos. Cosas muy raras, muy extrañas. Y el fútbol es un paradigma cultural. Es decir, en los estadios de fútbol, en el fútbol, se puede ver claramente... Recordemos que a lo largo de un año se disputan en España un millón de partidos de fútbol. Repito, un millón de partidos de fútbol a lo largo de un año. Incluyendo fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala, fútbol de once, categorías nacionales, fútbol base... Un millón de encuentros. Entonces, es un laboratorio maravilloso en el que se reproduce permanentemente ese producto que es el grupo. Y cuando algo rechina a nivel afectivo, a nivel conflictivo, se refleja en la eficacia, en la estrategia, en la táctica del deporte. Por eso, ciertas cuestiones sociales se recuperan, se multiplican a través de las cámaras de televisión, a través de los medios de difusión. Se multiplica un malestar que existe en la población. Bueno, y como estamos en un programa deportivo, es decir, un programa cultural... Yo no quiero recordar que en España en la actualidad, y no son cifras nuestras, son cifras del Ministerio de Educación y Ciencia... En España en la actualidad hay 700.000 analfabetos funcionales. 700.000 personas no son capaces de construir una frase completa. Entonces, por eso que nosotros consideramos que este programa, además de ser divertido, puede ser formativo, puede ayudar a que el jugador despliegue con más elegancia lo que entrena. Así que, ¿a los jugadores les hace bien leer? Sí, sí, por supuesto. Esto lo sabemos desde hace tiempo, y tenemos grandes ejemplos. Mata, jugador que está actualmente en Inglaterra, que fue jugador de Valencia, es un gran lector, y él iba a los entrenamientos, como pasaba con Guardiola, como pasaba con José Eulogio Gálate... Grandes jugadores, son grandes lectores, grandes estudiosos, porque no estorba la cultura en el deporte al revés, enriquece. Permite que la técnica en el contacto con el balón sea más precisa, sea más eficaz. Pero se podría decir que cuantas más palabras puedo usar, cuantas más palabras puedo asociar, más jugadas puedo realizar y más jugadas puedo... Y puedo asociarme más con más eficacia. Efectivamente, así es. Pero eso, para el fútbol y para la vida en general, ¿no? Y para la vida en general, sí, así es. Y cuando ahora que estaba hablando del entorno del fútbol, también me llama la atención, por ejemplo, en la selección argentina, el trato que se le da a Lionel Messi. Hay algunos entendidos que dicen que sin ese jugador argentino no se hubiera clasificado para el Mundial. Algunos entendidos como, por ejemplo, César Ruiz Menotti. Digo, gente que tiene un saber de este deporte. Sin embargo, es un jugador que es maltratado por los medios de comunicación y no sé si incluso por sus propios compañeros. Porque cómo le han llevado a ese límite de clasificarse por los pelos. Vamos, que él metió tres goles en el último partido. Como si él dijera así, no os preocupéis. Mire, España y Argentina tienen algo muy parecido a nivel futbolístico. En España no se permite que haya dos o tres o cuatro grandes equipos de fútbol. O dos o tres o cuatro o cinco grandes jugadores de fútbol. Y en Argentina pasa algo parecido. Entonces, cuando Argentina permita... Perdón, ¿eh? Cuando Argentina permita que Lionel Messi pueda ser considerado mejor jugador que Maradona por el número de títulos conseguidos, Entonces, la selección argentina puede llegar incluso a ganar el Mundial de Rusia. ¿Qué ocurre si el Mundial de Rusia lo gana Argentina con Messi en sus filas? Que el jugador de toda la historia que más títulos ha conseguido a nivel personal y a nivel nacional como futbolista habrá sido Leo Messi. Con lo cual, al gran Maradona podremos sumar el gran Messi. Y esto es un problema que tiene... La suma es muy difícil. Hay muy pocos equipos de fútbol que se permitan sumar. Que se permitan sumar cuando ganan y que se permitan sumar cuando no ganan. Porque cuando no se gana, se puede aprender de la derrota. Entonces, hay que aprender de la victoria, pero también se puede aprender de la derrota. Hay equipos que no permiten aprender de la derrota. Solo saben ganar. Muy interesante y además creo que acertado. Porque hay algo curioso en la sociedad argentina. Que los jugadores que ganaron el Mundial en México 86 son héroes, pero los jugadores que ganaron el Mundial 78, no se habla mucho de ellos. No existen. No existen. No existen. Y el valor. Ganaron un Mundial. Ganaron el primer Mundial. Ganaron un primer Mundial. Hay que permitir la suma. Hay que permitir la suma. La poesía permite sumar, por ejemplo. Sumar a un torneo, otro torneo. A un jugador, otro jugador. A un conocimiento, otro conocimiento. A un saber, otro saber. Ser bueno en un equipo de fútbol y ser bueno en una selección. Y ser bueno para la cantera. Porque, digo yo, ¿por qué no utilizamos a los grandes deportistas que tenemos en fútbol y en otros deportes? En España y en otros países. ¿Por qué no utilizamos a los deportistas, por ejemplo, en lugar de dirigirse a las cámaras de televisión para anunciar esta marca de slip o este tipo de yogur? ¿Por qué no utilizamos a esos deportistas para decir, chavales, habéis leído hoy los deberes del colegio? Yo estudio todos los días. Y si estudiáis, podéis llegar a ser grandes deportistas. ¿Por qué no utilizamos a los deportistas para transmitir valores a la cantera? O sea, que lo que utilizamos a veces a los deportistas es para decir que tenemos que ser el mejor. Es decir, el único. Cuando lo importante no es ser el mejor. Lo importante es estar entre los mejores. Claro, eso le pasa al fútbol, pero también le pasa a otros deportes y le pasa a la sociedad en general. Tampoco hay actores que en las entrevistas te hablen de libros o les pregunten por libros. Sino que es un tema como si no vendiera, como si no fuera útil para el ser humano. Bueno, a lo mejor es que no se piensa tanto en la gente. Ortega y Gasset, creo que fue, y el doctor Marañón, también, grandes pensadores españoles, decían que el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. El que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Por eso que, afortunadamente, hoy hay médicos, hay abogados, hay ingenieros, hay arquitectos, hay profesores que además de conocer bien su profesión, pues escriben, o pintan, o cantan, o actúan, o bailan. ¿Por qué? Porque todos esos son significantes que van a hacer bien en su profesión, en su función, y evidentemente en su vida cotidiana. Porque, ¿ustedes saben cuánto tiempo toca la pelota un jugador de fútbol durante un partido? Un partido dura 90 minutos. ¿Cuánto tiempo está en contacto un jugador de fútbol con la pelota? Dos o tres minutos, ¡como mucho! Y los otros 87 minutos, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa? Que cuando tengo la pelota estoy jugando, y cuando no tengo la pelota en mis pies o en mi cabeza no estoy jugando al fútbol. Entonces, ¿qué hago el resto del tiempo, y esto tiene que ver con el entrenamiento invisible, ¿qué hago el resto del tiempo un jugador profesional de fútbol cuando no está entrenando? ¿Deja de ser jugador de fútbol? ¿No se forma fuera del gimnasio? Lo que nosotros llamamos el entrenamiento invisible es la relación con la familia, con los compañeros, el estudio, el desarrollo creativo de un profesional, ¿eso no se cuida? Bueno, pues les digo que si eso lo cuidásemos de otra manera, si entrenásemos la mente, no solamente el cuerpo, la eficacia del deportista sería mayor. Con muy mayor la eficacia del médico, o del arquitecto, o del profesor, o del ingeniero, cuando conoce varias disciplinas. Claro, claro, cuando conoce varias disciplinas, cuando se nutre de poesía, cuando se nutre de los grandes autores, claro, claro, se hace otro profesional, ya sea del campo del deporte, ya sea de cualquier otro ámbito. Esto bien lo saben las mujeres cuando juegan al fútbol. Por eso que el fútbol se ha hecho el deporte rey a raíz de que la mujer reina en el fútbol. Ha sido la mujer la que ha hecho rey al fútbol. Porque durante años a las mujeres no las dejaban, no solamente ejercer medicina, o ejercer derecho, o votar, tampoco las dejaban jugar al fútbol. Pero, amigo, se empezaron a reunir, empezaron a participar entre ellas, entre otros países, empezaron a juntar espectadores, y entonces la FIFA dijo, no, no, aceptamos que el fútbol femenino se puede disputar. Aceptamos que la mujer también es deportista. Y desde que la mujer empieza a jugar al deporte, rey, al fútbol, se multiplican los efectos. Crecen los clubes. Los clubes que más han crecido últimamente y se mantienen como crecidos, son los clubes que tienen una sección en la que la mujer forma parte de él. Y además, los clubes deben haberse dado cuenta que es interesante, productivo y eficaz para el club tener una sección de fútbol femenino. Porque, por ejemplo, ahora, aparte de que hay una mayor demanda, digamos, de fútbol femenino, empiezan a actuar como actúan los equipos de fútbol masculino. Quiero decir, hay grandes fichajes en el fútbol femenino. Sí, así es. Se empiezan a pasar partidos de fútbol femenino por televisión. Han aparecido las quinielas de fútbol también. O sea, que está entrando el fútbol femenino, está entrando y, bueno, ver los partidos de fútbol femenino es a veces hasta más divertido que ver los del fútbol femenino. Tiene una estética muy interesante porque se realizan menos faltas. Juegan al fútbol a tocar la pelota, a pasarla al compañero. Tiene una estética muy interesante. Hay jugadores españoles que incluso ya están jugando fuera de nuestras fronteras. Así es. En Paris Saint-Germain han fichado algunas jugadoras. Así como los equipos españoles están fichando jugadoras de otros países. Muy interesante el fútbol femenino. Creo que debemos darle una sección en este programa, ¿eh? Sí. Sí, debe ser uno de los pilares de este programa. Y otro de los puntos importantes que yo considero que podemos trabajar es la prensa deportiva. Que tan necesitada está de que alguien le diga algo a la prensa deportiva. Porque generalmente la prensa deportiva que tenemos en este país y en otros países sucede lo mismo. Es una prensa deportiva de colores. ¿Qué significa de colores? Que si hay un partido Real Madrid-Barcelona. ¿No? Se juega hoy Madrid-Barcelona. Mañana la prensa deportiva, lee usted la de Madrid y aparece un partido de fútbol. Lee la de Barcelona y el partido de fútbol ha sido otro diferente. Entonces, los periodistas deportivos tienen colores. Como posiblemente pase con la prensa política, que también tenga colores. Entonces, ¿dónde está la verdad del deporte en un clásico? No, visiten a los poetas y escuchen nuestro programa. ¡El fútbol al Iván! Un programa de televisión Grupo Cero. ¿Tienen preguntas para realizarnos? No se olviden de llamar a nuestra dirección de correo electrónico. Las estudiaremos y responderemos. Por supuesto. Y le digo una cosita más de la prensa deportiva. A mí me encanta la prensa deportiva cuando habla de deporte. Cuando habla de deporte. Sí. Cuando sale y no habla de deporte, sino que habla de la prensa rosa o habla de cosas un poco alejadas del deporte, ya no me gusta tanto. Pero cuando habla del deporte... Está contaminada. Es cierto lo que dices. La prensa deportiva, en la que hay grandes escritores y grandes periodistas deportivos, ha sido contaminada por la prensa rosa y por la prensa sensacionalista. Los grandes titulares. Si un deportista, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, se ha comprado un chupachús, esto puede ser una portada en todos los medios de difusión, ocupar varios minutos. Sin embargo, si un chaval de la cantera hace 50 toques con un balón, marca un gol desde el centro del campo, pues no sé si es noticia. Entonces, hay un sensacionalismo, hay una cosa rosa que acompaña la vida privada de los deportistas. Esto a los deportistas no les gusta, ¿eh? Claro. No les gusta. Pero lo mediático que arrastra la prensa deportiva, que yo considero, como tú bien decías, que está contaminado por ideologías y nociones que vienen de otros lugares, pues maltrata y no permite que se pueda leer lo estrictamente deportivo. Claro, con Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Cristiano Ronaldo da un pase tremendo a un compañero suyo y mete un gol. En la celebración, las cámaras van hacia Cristiano Ronaldo, que por lo que sea no celebra o te marcan que parece que no celebra. Y es más importante la celebración que el pase que dio el tipo. Pero si el pase fue maravilloso y para eso se paga la entrada, para ver ese tipo de pases. ¿Qué más da si lo celebras y no lo celebras? ¿Qué más da? Mira qué pase dio. Bueno, nosotros, queridos televidentes, deseamos que ustedes piensen, que discrepen, que tengan criterios, que opinen, que nos manden sus preguntas a la dirección del correo electrónico. ¿Para qué? Para poder conversar con ustedes. No queremos imponer nada porque sabemos que esa fuerza, el que la ejerce, la pierde inmediatamente. Nosotros tenemos el poder de la escucha poética, que es tan humilde y que nos acompaña para poder sonreírles permanentemente. Y ya que hablamos de Cristiano Ronaldo, podemos hablar un poquito de la Liga Española, que ya sabemos quién la va a ganar, como vimos al principio del programa. Sí. Pero yo le haría alguna pregunta. Una pregunta casual, además. Sobre un equipo que no sé si usted conoce, que es el Atlético de Madrid. No sé si lo conoce, pero es un equipo de aquí, de la capital. Estadio de Madrid, que recientemente ha cambiado de casa. Sí, el Wanda Metropolitano. El Wanda Metropolitano, que parece que es un estadio impresionante. Puedo dar fe de ello. He estado en el Wanda Metropolitano, ya he presenciado tres partidos de Copa de Europa y de Liga. Es un estadio que no está todavía terminado por el concepto que tienen de estadio, que no solamente son la estructura de las paredes, sino todo lo que rodea al estadio, donde van a ir centros comerciales, hoteles, otros campos. Es un concepto bastante interesante. Y se respeta al aficionado. Es un concepto nuevo en cuanto al deporte se entiende, no solamente al fútbol. Y yo creo que debe ser un salto de calidad para el Club Atlético de Madrid tener un nuevo estadio para otros 30 o 40 años en su historia. Pero los jugadores, yo he oído declaraciones que dicen que les parece que juegan fuera de casa, que todavía se tienen que acostumbrar al campo, que a las medidas. Que los jugadores en el antiguo estadio sabían dónde estaban, conocían el campo, sabían por dónde podían ir, por dónde no podían ir, conocían el público, la reacción del público y aquí están como llegando, como nosotros. El sujeto psíquico le cuesta muchísimo trabajo aceptar lo novedoso. Siempre tendemos a comparar con lo conocido. Y a pesar de que el estadio es mucho más grande, es mucho más bonito, hasta el ceste, los accesos, pero nos cuesta. Están los jugadores y parte de la afición están elaborando el duelo de haber dejado el Manzanares. De hecho, la afición, cuando canta su canción, sigue diciendo yo me voy al Manzanares al estadio Vicente Calderón. Claro, eso le iba a decir que todavía no hay canciones, no hay poemas, no hay libros sobre este nuevo estadio. Cuando hay que cantar, yo me voy vía Espartales al estadio Wanda Metropolitano. Bueno, hay que escribirle alguna canción o algún poema al nuevo estadio. Vamos, vamos a ir con ello. Estaría bien que pudiésemos escribir algún poema también para ponerle letra al himno de la selección española de fútbol, que no tiene letra. Ya ha vuelto la polémica. Sí, sí, hay que poner letra. Sergio Ramos decía que le daba envidia ver a jugadores de otras selecciones cuando estaba el himno cantando con un donor el himno. Él quería también esas canciones. Mándennos, queridos televidentes, letras para poner al himno de la selección española de fútbol. Lo puede enviar a la dirección del correo electrónico que aparece al pie de la pantalla y sus preguntas que semanalmente iremos contestando. Bueno. Bueno, vamos a ir despiniéndonos. ¿Alguna pregunta tiene para...? Sí, porque me quedó lo del asunto del Mundial, que ya hemos visto quién va a ganar la Liga. Sí. Bueno, cuando termine la Liga veremos si nuestro pronóstico era acertado. Y ya que hablamos del Mundial, una pregunta fácil. ¿Quién va a ganar el Mundial? Es como una ilusión que tengo. Algo grande a mi favor. Escucho. Escucho sin parar versos que harán historia. Lágrima de fuego. Lágrima de fuego. Lágrima de fuego. Tratándose de un médico del alma, se podría decir que estoy contaminado por mí mismo. Le ha respondido don Mejor. ¿Queda claro? Lo sabía, sabía. El fútbol al diván es un programa de televisión Grupo Cero. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.